Mascarita común Es un ave pequeña, tiene a los lados, debajo de las alas y la cola, color café. La garganta y parte de abajo de la cola son color amarillo fuerte. Tiene una especie de máscara o antifaz color negro con una franja blanca en la parte de arriba. Las hembras no tienen la máscara. Cuando hace frío, vuelan a lugares más calurosos. Vive en pantanos, ríos pequeños o lugares húmedos y entre la maleza. Se alimenta de insectos y semillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!